y hola que tal amigos youtuberos aquí sonido Nectos continuando con el gameplay de Need for Speed más jugantes y nos habíamos quedado en que estamos ya en el número 6 hemos hecho un montón de carreras y hemos completado podemos ir haciendo hay 3, 4, 5 y verdad y en los otros hay 5 podemos ver a ver vamos a ver en el otro ah no este es el primero todavía a ver en esta 5 tenemos 5 6 que más 6 en esta 7 también hay un montón de carreras yo creo que he dejado pero bueno vamos a hacer los 100 vamos a ver la parte de velocidad que se consigue en el radar marque más de 180 kilómetros 4, 3-3, 2-3 ok vamos a ir por este vamos a ver cómo nos va vamos esa agua como se note realista por el ahhh мой Colombia no llegué no 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 no, au no no llegué otra vez vamos a decir Y... Listo. Lo logre. 186. Vamos a la siguiente. Esta es 173 km. Si no me equivoco. A ver... Creo que hay más de 200. ¡No! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡No! ¡Maldita sea! Con el pinche carro que me vengo a chocar. Justo un momento antes de llegar al pinche radar. Bueno, ya. Muy fuerte. Vamos entonces. Vamos. ¡Ahhh! ¡Qué sé! Vamos, vamos, vamos. ¡No! Bien, lo logre. ¡Uff! 177. ¡Uy! Llamadita de Cross. ¡Hola! Sé que estás ahí. He oído que quieres convertir esto en algo personal. A mí me da igual, pero quiero que quede claro. Que eso significa que te has ganado un tratamiento especial. Ya. Se acabaron los problemas con la ley. Ok. Nos vemos. ¡Ah! Y por si te preguntas cómo he conseguido tu número, digamos que no todo el mundo es tu amigo por aquí. Sobre todo cuando hay problemas con los bugas. ¡Buenas noches! Mmm, ya me imagino. Pinche y Cross negro, motherfucker. Sanky Cross, ¿no? Cross es el negro, el policía, ese que sale al principio. Que paro fregando la vida. Bueno, vamos entonces. Bueno. ¿Cuántos...? Ay, no leí. 225, creo. 225 kilómetros. Vamos entonces. Estos poderes son los tres, ese güey. ¡Oh! ¡Qué raro! Carros amarillos del jet. Parece un huevo, ¿no? Vamos. Oh, oh, oh. Me metí en contra. Me metí en contra. Y justo aparece el poder. Dime que dice... ¡Ah! No dice... ¡Ah! ¡Qué raro! ¿Cómo corre este tipo? ¡Esto es una persecución! Todavía lo pasé, todavía un montón. ¡Ah! ¡Qué raro! ¡Código 6 perdido! ¡Lleva poca ventaja! Poca ventaja... El vehículo se ha sacado como... ...10 cuadras... ...10 cuadras... ¡Ah! El vehículo fue detectado por última vez... ...con rumbo al sur... ...por el puente Sennheim. El contacto visual se ha perdido recientemente. El supervisor dice que los controles deben cubrir las inmediaciones... ...y toda la zona al oeste de su última dirección conocida. Mucho te demora también a hablar. Bueno... ...vamos otra vez a hacer... ¡Ah madre! Ya lo había hecho bien y justo aparece el poli de la nave. Bueno, a ver... Sí... Apoyo aéreo. Desde las 4. Si entras a condición 4 te dan apoyo aéreo. ¿Por qué? Aquí vamos, aquí vamos... ¿Qué? ¿Cómo que demasiado...? ¡Ah! WTF... ¡WTF! ¡No! ¡Ah! ¿Cómo que demasiado lento? ¿Cuánto es? ¡Doscientos cincuenta y cinco! ¡Ah! ¡Doscientos cincuenta y cinco! ¡Ah! ¡Por lo que me choqué, me bajó mucho! ¡Ah! ¡Ok! ¡Ok! ¡Error mío! ¡Ah! ¡Dice! ¡Me toca la bocina! ¡Dice! ¡Nos vemos! ¡No me hagas la poteva! ¡WTF! ¡Ah! ¡No me hagas la poteva! ¿Qué? ¡No me hagas la poteva! ¡En grano! ¡Esa! ¡Eso! 22 coches, ah bueno vamos a ver como nos baja estamos en condición 2 muy fácil en realidad vengale poli vengale vengale poli vengale ah no ah no 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 oh viene otro mediocre estos negroes de nivel 2 muy triste que es un 1065 un 3469 un 3469 vengale vamos a ir destruyendo vengale 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 Atención unidades, el sospechoso fue visto por última vez en dirección sur por Centro y Square. ¿Dónde estarán los poderes? En condición 3, no aparece ninguna. Aquí 2.9, hay un 10.43 en nuestra posición. Os iremos informando. Central, según la descripción del código 6, tenemos al sospechoso. Lo estoy verificando en este momento. ¿A qué aparece en la velocidad? El posible sospechoso está limpio. Vamos a seguir vigilando. ¡Oh! 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 ¡No hay nadie! Ahí está, ahí está Poli, 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 Poli. Poli, 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 Poli. Hola. Código 3, persecución, sospechoso y caja en la descripción. Dale, dale, dale. Acá está otra negra. ECO 15, sin escena. Marmoleado. ¡Ah! No hay una torta negra. Es un marmoleado. ¿Qué quiero hacer? ¡Uy! Lo mató su compañero. No hice nada. Y yo no fui a... Fue su compañero que lo chocó. No tiene nada que ver. ¡No, no tengo nada que ver. No tengo nada que ver. Bueno, para bandos de clavos aún falta la condición 4. Así que voy a esperar. El final está en camino. Si, lo siento que voy a llegar a la N4, si no no me voy a poder. Mira, el pichicarro. Mira, el pichicarro. El pichicarro. El pichicarro. El pichicarro. El pichicarro. Están a dos minutos. Ok, acá estamos en un bloqueo. Toma que un bloqueo. El pichicarro. El pichicarro. No pasamos el bloqueo. Por supuesto, aquí pasa. Aquí, dos Delta 6. Hemos cortado la carretera más adelante. Cuidado por la velocidad. Yo creo que... Sigue en movimiento. Otro lado. Esta es demasiado fácil. Esperad, voy a ponerme delante de él. Hasta que te pongas delante de mí. El daño del juicio. Joder, no se me choquen. Me chocaron, no se ponerme delante de mí. Ok, hay otro bloqueo aquí. Llego en el toma. Vamos. Siete vehículos. Mueve de todos esos siete chocados. Faltan un montón, ¿no? De 22. Tengo que chocar. Vuelvo atendiendo la lista. Se mantiene el código 3. Toma. Llego 8. Están a un minuto. Voy en paralelo y tratando de adelantaros. Me reuniré con las unidades que están esperando. Mira al otro idiota. Se metió. Bloqueo, bloqueo. No. No. Creo que va a ir con verde. Aquí Charlie 3. Hemos seguido a la persecución. Y hemos montado un bloqueo en su ruta de escape más probable. ¡Uy! Código 6 perdido. Lleva poca ventaja. Entendido. Písima. Al resto de unidades. Se perdió de vista al vehículo. En dirección norte. Por la zona de 99. Está mal estos más. Se posarán controles por delante de su última dirección conocida. Este aviso sigue siendo en código 6. Y se coordinará por TAC-3. ¿Qué es policías? Tranquilo. Aquí 2 Delta 6. Hay un 10-43 entre nuestro cuadrante y nosotros. Os meteremos ningún hermano. Central, aquí 2 Delta 6. Estamos persiguiendo a un sospechoso que ha pasado de sorteo del video. Código 6. No se podía ir. Pensé que iba a pasar por la serie. 10-10 sobre el sospechoso. Estaba totalmente limpio. Bueno. Ya confibré. No voy a poder completar nada. Apenas he hecho 3. ¡Oh! Ahí está Poli, 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 Poli. ¡Bien! Bueno, amigo. Cuidado. Cuidado a tus amigos. Vean. 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 Qué minimalista que me dac... Y**, lo horribles. Me lo pasé de cerca. Mal como DNA. A sappara una, está ilustimiente de otro lado. Ahí está el bloqueo... ¡****** honestos. Aquí hayvan. Central, este tipo nos not Widex Puendo Ygrido. La eh, vamos. Camila. Tengo que. No se van a poder alcanzar. es muy fácil ¿porque no lo...? ¿quién me ocurre? vamos a volver vamos a volver venga que lo espero no he perdido nada están a pocos minutos de allí voy a ver por donde andan tengo que esperar un minuto con 35 para que puedan alcanzar un minuto 30 un minuto 30 venga ¿qué es el idiota? ¡ah madre! un minuto 30 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 al fin un minuto 30 cultured un minuto 30 uh.... que desgraci... pues intentar de nuevo jajaja no puedo creerlo bueno que se ya estamos en condición 4 creo o me equivoco estamos en condición 4 si estamos en condición 4 20 autos come maldito si eres por negro por negro 10-4 por negro jajaja mh f***** mh dame rast oh s**t ae ya lo paso A las unidades que se incorporan... Central, código 6 localizado, retomamos por ejecución. Central, enviado a una patrulla. El prospecto ha chorrado patrulla. ¿Cuánto velocidad está yendo ahora? Mira, más velocidad que yo está yendo. ¿Qué es la policía? Ya lo estoy persiguiendo ahora. Enco 22. Sí, me tienes detrás, 10-23. Ahora... Sí, este tipo no se detiene. Yo estoy persiguiendo a un colega azul. Mira. ¿Qué es la policía? Estás en un terreno. Atención, será mejor que os mantengáis a la derecha cuando os aproximéis al bloqueo. 10-67 a la izquierda. El sospechoso ha atravesado un solar. Uy, les caí un pedazo de miedo. 10-33. Quien se ha quedado en la izquierda. Allá vamos. Sobre los clavos. Aquí en el botón 2. Hemos situado un bloqueo en la carretera. Por delante del sospechoso. Deja, a ver. El corto. Ha pasado. Sigue en movimiento. No, no, no. No, no, no. No, no. Que lo han empezado. Vaya. Vaya. No, no. ¿Vamos a pasar un bloqueo? Parece que pasó un bloqueo, pero por otro lado ¿Otros? ¿Más clavos tienes tú? ¡Qué idiota! Jajaja Se fue contra el bus ahí Contré ese camión que llevaba un montón de autos Pobre los autos Estos idiotas nunca me van a alcanzar Espera, ¿Por qué estoy yendo tan lento? ¿Es una llanta panchada o qué? 1033 pies allí tomó los recuerdos En 10 metros... Se supone que voy a casi 300 kilómetros, ¿por qué? Recibido, 4 delta 28 WTF? Estamos destinando varias unidades terrestres Una llanta panchada, la derecha de arriba ¿Cuándo me lo he panchado? Es imposible Vamos a parar el objetivo y utilizamos un 1065 ¿Qué? ¿Cuándo me he hecho esto? ¿En qué momento? ¿Después de visto el bloqueo? ¿No? ¿Qué raro? ¿Qué raro? ¡Oh, Rino! ¡Pero qué raro! Oh no! ¿El Rino nos está persiguiendo acá? ¡Ah, puede ser que tengo que ver! ¡Oh, pero qué raro que... ¡Oh, ya! ¡Ah, si me sacan la mierda! Tiene que ir aparte este tipo de ticabino Su madre, esto es un par de incondicional Sí, el movimiento ha pasado A ver, llevo, Miguel Ahí se pañan, estoy desesperado, por que sea, hice eso Aquí tiene la puerta abierta Acá toma Ahí va tu compañero No, no, no Código 6 aclimentado Uy, esa me la coja Oh dios, estoy con una vieta ponchada Oye, oye Oye, oye Es toda traducida Muy agradecido No, 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 no Joder Ay, puta Ay, ese me agro Vamos Ok, me metí por un lugar que hace tiempo que no me metí Ay, oye Oye, oye Es por acá Eso es, pero por acá Eso es No, 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 no Cosme Unas, y otras porque es de la nada Lo dice page Oh Dios No sé como estoy sobreviviendo aquí ah No 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 F*** F*** No Suelta p***a de chico Nooo ¡No es un sangucido! Nooo ¡No no! ¡Esa no es empujanme p***! ¡Empujame! ¡Vacuamos este a** ¡Se te limpio! ¡Nooo no no no! ¡Cumprid uslo! ¡Noooooo! Ahí es el negro. ¡No! ¿Por qué? No sé cuándo me voy a ponchar la llanta. No, yo no sé nada. Por favor, no. ¡No! ¡Otra vez dentro de la segunda! ¡Ay! Es un abusivo. Sí, Talandra, porque... Bueno, yo voy a viajar hasta aquí. Está bien complicado. ¡No! ¡Qué abusivos que son! ¡Ay! ¿Con dinero? ¿Cuánto es el dinero? ¡13,000! ¡No quiero gastar! ¡Muchas madre! Solo me queda uno, por Dios. Bueno, así que espero que les haya gustado esta parte de Need for Speedman Wanted con puro fail. ¡Hazul, madre! Entonces, que... No sé cómo lo voy a hacer. Espero que les haya gustado y nos vemos en un próximo video, amigos. ¡Chao, chao!